La playa estaba desierta, el sol bañaba tu piel, y yo tocaba la guitarra para ti, María Isabel. Ahí está, míralo, en la piscina. Hay que ver, el Joaquín este no hace nada, todo el día ha metido en la piscina, o sea. Y Barberano, y las vacaciones. Y yo aquí currándoos como nunca. Oh, qué gusto, hijo, no se están ahí bien ni nada. Comandante Lara, un audio, a ver. Fernando, que ya voy para allá, para comer contigo y con Joaquín, que espero que me pongáis gloria, ¿eh? ¡Vamos allá! Que viene para acá, que viene para acá, que viene para... ¡Joaquín! ¡Joaquín, que viene para acá! Chibiribiri, poropopo, chibiribiri, poropopo. ¿Tú qué? ¡Fernando! Que me acaba de llamar el comandante Lara, que viene ya para acá. ¡Hostia, el comandante Lara! ¡Hombre, te diré! Bueno, eso es como nosotros, Fernando, es una barbacoita, unas papitas, y no pasa nada. Pero hay que hacer la barbacoita. Ya, pero la barbacoa la hacemos en un momento, yo te ayudo a hacer las patatas. Oye, tú estás muy relajado, yo me voy para adentro a preparar la barbacoa. No se puede dejar el comandante, los invitados. No, no, sí, sí, claro. Vaya el veranito que me está dando Fernandito, hijo, con lo gusto que yo estoy aquí. Pues esto está ya todo preparado. Aquí tenemos la carnecita, pinchos, tal, ¿no? Y este en la piscina todo el día. Piri, piri, poropopo. ¿Cómo piri, piri, pipi, poropopo? Es que me molesta, cuando mejor estoy, me molesta. Mira, tío, por mucho que te disfraces de extra, de tarzán, no vas a estar... Fernandito, dime que mi camisa no te gusta. Sí, no, además te pega, te pega, tío, te pega. Tú no puedes llevar más animales, ¿eh? No, no, que va, no, mira, todas las piñas las tengo aquí puestas. Pero me encanta cómo te queda. Pues aquí estamos, mira, mira, ya tenemos aquí todo preparado. Mira el fueguecito que está, me marca la barbacoa, 180 grados que está. Qué pena. Tengo tu vinito preparado. Olé, olé. Después le vamos a mandar una fotito vestida así a nuestro amigo Boris. A ver, venga, di que sí, di que sí, di que sí. Mira, mira, además, mira, 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 mira. Ah, mira, la tiene encendida. Hombre, claro, encendida, y esto no es con electricidad, que al precio que va, como para ponerla, ¿no? Tú sabes que llamó al amigo, dice, compadre, hacemos una barbacoa, dice, venga, vale, dice, ¿qué me llevo? Dice, tráete una mezcla y los ladrillos. No tenía barbacoa, ni nada. No tenía ni nada. Vamos a hacerla. Hombre, lo dijo bien, vamos a hacerla. Claro. Pues venga, vamos a hacerla. Vamos al lío, ¿no? Dice comandante Lara. Hombre, por favor, qué fenómeno, qué crack, que nos vamos a reír. Hombre, te diré, hablando de reír, ¿qué tal tus vacaciones? ¿Cómo han ido? Fernando, de categoría. ¿Dónde has estado? Pues yo me muevo por la zona de Cádiz, Marbella y pego una pincelada en Ibiza. Porque tú sabes que yo no soy fiestero. No, para nada, para nada. De hecho, tú estuviste allí de DJ y yo te he visto ahí. Dale que te pego esto que estaba en amor. No, de verdad. Pero lo pasamos de lujo. Lo pasamos de lujo porque coincidimos mucha gente y la verdad que disfrutamos mucho. ¿Y Pepe Reina va mucho? Pepe Reina no sale de allí. Pero Pepe Reina y tú juntos tenéis que ser una bomba nuclear. No te puedes imaginar. Porque ese también es de los que tiene WhatsApp. Pepeito, le cae a ver, Manny, que di en paz descanse. Y compadre Manny, eso, no sabe lo que es. Es multiplicado por tres. Mira, Fernando el otro día, con la familia bromeando, mira qué arte lo de Siri. Para que tú veas. A ver, a ver. Oye, Siri, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, pues, como tirando a verdoso. ¡Cállate! Digo, hasta Siri es verde, porque el verde es verde esperanza, alegría. Verde ilusión, verde botella, verde, yo que sé que te quiero verde. 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 Mira, vamos a seguir preguntando. A ver, a ver, a ver, qué más preguntas le puedes hacer a Siri. Vamos a ver. Siri, ¿de qué equipo eres? Lo siento, no te he oído. No te he oído, no te he oído. Te he gritado, ¿eh? Te he gritado. Vaya, parece que no acabo de oírte bien. Claro, pues, tiene un problema. Oye, Siri, ¿tú de qué equipo eres? Esto es lo que he encontrado. ¿Otra vez? Que no te estoy diciendo que busque nada, coño, que me digas que de qué equipo eres. A ver, espera, aprieto otra vez, le pregunto yo. Le voy a preguntar yo, a ver si conmigo… Venga, pregúntale tú a Siri. Le voy a preguntarle algo. A ver si a ti te hace caso. Sí. Oye, Siri, ¿tú de qué equipo de fútbol eres? ¿Qué liga? E-League, campeonato brasileño, Serie A, China Super League, K-E-League Classic, Champions League. Del c*** de tu prima. He encontrado 10 partidos de la liga de la trigésima octava jornada. ¿Lo ves? A ver. ¿Lo ves como no puede ser? No puede ser. Por eso yo cuando hablo o necesito información, ¿qué es lo que hago? ¿Qué haces? Pues llamar a Finetwork, que me atiende una persona. Claro que sí. ¿Y qué número es el de Finetwork? Pues ¿cuál va a ser? 17-7-7. Ali, como si lo dijese, ¿de qué número tiene Joaquín? Yo tantamudo diría, 1-7-7-7. Y te da la hegría llamar, ¿por qué? Porque te atiende una persona, lo que no puede ser que tú llames y te atiende una máquina. Y te diga, espera un momento, te paso con el departamento tal, tal. Pero no, una maquinita. Yo el otro día llamaba. Es insoportable. Entonces, cuando llamas, a mí me joroba mucho cuando llamas y dices, ¿qué problema tiene? Y dice, por ejemplo, se me han acabado los datos y necesito más datos. Y dice, no le entiendo, que no tengo datos. No le entiendo, no le entiendo, los datos, ya empieza, no le entiendo. Y dice, joder, parezco chino. Y en cambio, llamas al 1-7-7-7 y te atiende y dice, hola, muy buena, soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, mira, no tengo datos. Y dice, ah, perfecto, espere, eso lo soluciono, tal. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Te da una opción, otra opción. ¿Por qué? Porque no hay nada como hablar entre personas. Totalmente, totalmente. Por eso cuando llamas a Fineguo te da alegría porque te atiende a una persona y te intenta solucionar el problema. Antes o después, pero te lo solucionas y tú te puedes explicar. Pero siempre, pero siempre. Ahí está, L. ¿Cómo nos ha quedado? Mira, lo mío era más facilito, pero... Hombre, ¿y lo mío qué? Mira qué colorcito tiene la carne. Las papas aliñadas tienen también su categoría, ¿eh? Por favor. Sí, sí, no, sí. Bueno, se quejará. ¡Esp, yare! ¡Olé! ¡Fernando, olé! ¡Olé, compadre! ¡Me cago en la más! ¡Olé, de los cuerpos viene eso! ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? ¡Mira, la más! ¡Qué lejos de verte! ¡Pues aquí! ¿Qué has de pisar bien? Pusame, yo traigo un vinito de jerez, ¿no? Digo, digo, qué bien, qué bien. ¡Joder, cojones! Mira, 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 qué comida te he hecho yo solo para ti. ¡Todo la hay! ¡Cocita, la hay! ¡Cocita, hombre! ¡Estás más delgadito! ¡Hombre, mira! Ha perdido 100 gramitos. No, mira, de los 3 kilos que quiero perder ahora para ir a la playa, me faltan 15. ¡Me cago en la más! ¡Qué peso más que un remordimiento! ¡Me cago en la más! ¡No vas a cobrar igual, no vas a cobrar igual! ¡Que esto frío no sabe nada! ¡No, las papas liñanas no! ¡Qué bueno, tío! Esto que es merva, la o sea, por lo alto... Sí, un poquito de merva, joder. Sí, 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 un poquito ahí. Que se vea que... Hay un plato más bueno que las papas liñanas, Luis. ¿Crees que le cante ya? ¡Hombre, por favor, vamos allá! Mira, mira, lo cantaba mi tío Fernando de la Morena, que en gloria hace... Que me gustan las papas que estén aliñanas, con muchas cebollitas y mucho perejita, porque esas son las papas que me gustan a mí, y cuando me las pone mi marela Manuela que me como yo, doy papas, tres o trecas, ¡pah!, a la suela... ¡Ole, ole, 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 viva, caramba! Pero también cantas. Hombre, tú sabes, yo soy un cantante, yo soy un cantao de primera fila, de primera fila, porque en la segunda, en la segunda no me escuchan ya. Y yo qué bueno, las papas liñanas, me están mirando, me están mirando la merva, ¿eh? Vamos a ver cómo está la carne, ¿eh? Hombre, no, pero al principio la carne tiene que estar estupenda que la he hecho yo, y tú cómo me sacas un poquito de nivea. Yo estoy de moda, Fernando. No, no, sí, sí, no hay... Me cago nada más. Pero estás que no... Y vamos, y vamos, hemos pasado... Abro el móvil por la mañana y me sales tú tres veces, que no hay peor despertar, tampoco. Yo esperando la claustro, ahí tal, ahí algo y tal, y me sale tu cara, me voy a la ducha del tirón. La carne que la has hecho tú, Fernando. No, 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 la ha hecho Joaquín. Si está mala, la ha hecho Joaquín. Si está buena, la he hecho yo. Lo de la película Viven, ¿te viste la película Viven? Esta vez te comieron mejor carne, ¿eh? Esto está, lo vea, esto está más quemado que es, ¿eh? ¿Qué va a estar quemado? ¿Qué va a estar comado? ¿Esto está en su punto? Lo que pasa es que el punto es punto y coma, pero está en su punto. Me cago la más. La amiguita, la amiguita de Fairey, también la amiguita de Fairey. Quítame los dientes, no negros. ¿Y las papas también las he hecho tú, Fernando? No. No, las papas las he hecho yo. No, me voy a dar las papas, espérate. Las papas se las da a la gente en Puerto 3 para que hable, ¿eh? Que diga, que diga. Que diga, que diga. Que diga, que diga. Que diga, que diga. Es de tardinero, cabrón. Métale una papa. Métale una papa, que cante ya con sus muertos. Vamos a pasar aquí con esto y lo dices de tardinero, ¿eh? Oye, no, pero la carne es buena, ¿eh? Métale una papa de estas. A ver las papas, ¿eh? Aceite de oliva virgen extra, ¿no? Sí, sí, extra. Por favor. Andura, ¿no? ¿Eh? Porque no la he querido que se pasara. No la he querido ablandar. 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 Esto está como la roya de una cabra de duro. La rodilla de una cabra. El cocinero machufla usted de gare. Vamos a pasar por aquí. Oye, ¿y siempre has querido ser humorista? No, Fernando, no. Yo lo que quería hacer era periodista. Yo estudié periodismo en su día. No la terminé. Llegué a tercero, pero ya empecé a hacer mis cositas en el pelotazo. Y en la cámara de los balones, en la radio. Y total, que yo sentía que no me estaban enseñando ya más nadie. Yo estaba ya capaz de vaguearme por ahí. Pero sí, yo quería ser Gaspar Rossetti. Que en gloria esté. ¿Os acordáis de Gaspar Rossetti? Gran amigo. Gran amigo donde lo haya. Pues yo quería ser como Gaspar. Yo era del que le quitaba la voz a la tele. Ese ha sido tu espejo. Espejo total, Luis. Para el mundo del periodismo eso yo flipaba. Y yo he tenido la suerte de radiar algún partido del Jerez en segunda vez, tercera. ¿Y lo de comandante Lara, Luis? Eso fue un personaje que hicimos en el pelotazo. Que era un piloto que le gustaba el Pirriac. El Pirriac. Que le gustaba mojarse. Y entonces pues el comandante dijo el Juju. Que yo como le ponemos de nombre, comandante. Que yo lo vas a hacer tú, ¿no Luis? Pues venga Lara, comandante Lara, comandante Lara. Y ahí nació. Y fue un personaje que tuvo mucho relumbrón. Y ahora ya a mí me dicen Luis, yo no vuelvo la cara. Yo le digo comandante y miro para atrás. Y para ti, ¿cuál es tu ídolo dentro del mundo del humor? Yo, con la persona con la que más me he reído en mi vida, tío. Quítate que se te ha quedado media vaca aquí. Un palo de aquí, un palo de aquí. Más grande que lo que queda en el plato aquí. Escúchame, yo me he reído más con nadie en el mundo que con Millán Salcedo. Olé, qué grande. Yo ahí he entregado. Yo ese hombre entrego la cuchara con él. Yo salía en los especiales de fin de año con Josema. Y yo lo veía, hiciera lo que hiciera, ya me tenía a mí entregado. Yo a sus pies siempre entregaba la cuchara. Doblado con ese hombre. He tenido el gusto de saludarlo en persona y ahí ya... Es innato, es innato. Mira, nosotros fuimos a jugar una vez un partido de estos contra la droga, Mestalla. Sí. Y volvíamos por la noche, acabado el partido, de estos que hacía Luis del Olmo, el Juegarzón. Sí. Y volviendo por la noche, volvíamos en un avión pequeño de estos y tal. Y volvíamos y el tío se puso de pie a dar las voces del capitán. El capitán Barracuda y toda su tripulación. ¡Ah! Pero todo el avión partido de risa. Yo muero ahí, Fernando. O sea, de verdad, yo no fui al baño porque no entraba, pero casi me lo hago allí en el asiento. Más largo que... Ha habido grandes, grandes humoristas. Fernando es más largo que la cadena del columpio de Heidi, ¿eh? ¿Viste lo largo que era eso, eh? Estalía ahí, antes estaba amarrado eso. No volaba el avalante. No volaba el avalante. No volaba el avalante. No volaba el avalante. No veas. Digo, ¿cuándo va a retroceder? Claro. No veas, Heidi. Más largo que la mili de Rambo. Fernando. Es el solomillo de una anaconda, ¿eh? Tío más grande, ¿eh? Más tapones ponía. Joaquín, no ponía tapones, Fernando. Se ponía con los brazos levantados y abajo de la canace. ¿Quién va a tener cones? ¿Quién va a tener cones? No sé, alguien. Yo lo que no entiendo es cómo te pudo dejar tu novia, Luis. Uh, Cristinita, ¿no? Yo es que no lo entiendo, no lo puedo entender. Me acuerdo y me descompongo. Explícanos eso, ¿cómo fue? Hombre, porque ella conoció a... ¿Cómo se lo presenté yo? Un neurocirujano. No veas, colega con los ojos verdes, morenazo. El tío fuerte, el tío más fuerte que el listerine morado. ¿Hay algo más fuerte que eso? ¿Hay algo más fuerte que eso? Díxetele un minuto en la boca. Un minuto. Un minuto. Nada. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Yo lo eché una vez sin tenerlo el minuto y me deshizo la esta. Me cayeron tres muelas. Se me cayó. Se me cayó. ¿Qué es eso? No, que me sale el listerine morado. No te sientas, hombre. Igual que agua rara. Le ponen agua rara y se lo venden igual. Pues ese tío fuerte, bien apuesto el tío. Perfecto. Con más burtos que una bicha jarta castaña. ¿No ves? Ese tío de gimnasio. Ahora el colega neurocirujano tenía... Pa diario tenía un X6, un BMW X6. Luego tenía un Porsche lío de puta para los fines de semana. Iba entacado. Hombre, escúchame. Un pedazo de chalet ahí en vista hermoso. Tenía uno. Tenía otro en Marbella. Tenía también una casita en Sierra Nevada para irse a esquiar en invierno. Total. Y total que se fue con este. Y a mí me dio mucho coraje. Me dio mucho coraje porque yo a ese tío lo vi primero. Me dio mucho coraje. Te lo presenté yo. Yo me tenía loco. Digo, ey, Paco. Paco, ella amaba. Paco del taco. Y se fue con ella, que yo. Pero bueno, agua pasada ya. Ya está, totalmente. Ella se lo perdió. Cristina, tú te lo perdiste, hija. Cristina. Va por ti, por Paco. Paco, escúchame. Y te cansa de ella, pues... Ahora te dale mi teléfono ahí en la pantalla. Que te llame por señales de humo. Que te llame por señales de humo. Oye, y Ramiro, ¿qué es de Ramiro? Mi cuñado, Ramiro. El pobre, Guillo. Ramiro es... Ramiro es más inútil que la O de Lourdes, eh. Esa O para qué mierda. ¿Para qué pones la O? ¿Dónde llamas Lourdes? Pues Lourdes. Ramiro es como eso. Ramiro va a Venecia y le atropella un coche, Fernando. Ramiro no entra de nada. Fue al médico, cuando vino del médico, le pregunté a los dos días o tres. Le digo, Guillo, ¿qué te dijo el médico? Dice, hombre, que deje el alcohol, que coma un poquito más sano, que haga un poquito de deporte y que dos cigarritos coma mucho al día. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo lo lleva? Dice, hombre, lo que peor llevo es lo de los dos cigarritos al día porque yo no he fumado mi vida. Ramiro no, Ramiro. Ramiro no, me dice otro día, Luis, ¿tú crees que yo soy gilipollas? Y me quedo mirando y le digo, afirmativo. Y me dice, venga ya, dime, tío, no, eh. Dime, tío, no, eh. No entera de nadie. Ahí me da mucha pena. A mí no se cree que Ortega y Cés son los laterales de lo viernes, ¿eh? Eso no está preparado para nada. De porvenir tiene yo. Hablando de porvenir le dije yo otro día, Ramiro, ¿tú sabes lo que es porvenir? Y dice, hombre, claro, eso es lo que pones en la servilleta de los bares debajo de Gracia. Y ya lo mandé a la mierda, yo ya me llamé. No se puede hablar contigo de nada. Ramiro no, Ramiro no. Pero bueno, vamos a probar la mierda, ¿eh? Pues las papas, vea. La mierda también está dura, ¿eh? El amor no te ha ido bien. Pero habrá otras cosas que sí, ¿no? Hombre. Que tengas suerte, ¿no, Luis? Hombre, bueno. Gracias a Dios. He tenido mala suerte. He tenido mala suerte. En una época he tenido mala suerte. Cuando salí a la calle y me cruzaba con un gato negro y se cambiaba de hacer gato. Muchas veces no me han salido las cosas. No lo veo. Tengo una vecina también, no vea. Arriba mía. No vea un ruido que habla de mujer. Loli. Loli, no vea Loli. Loli no ve nada. Loli le tuvieron que graduar a la luna del coche para conducir. No ve nada. Y Loli lo va cayendo todo, los arrones, las olas, todos los días moviendo la mesa, el sofá. Y cogí un día un muñeco de vudú, Fernando, y le puse la foto de Loli. Y empecé a clavarle al filero. Loli. La de puta, Loli. Me tiene loco ya, Loli, que eres la ruina mía. La muerta pellizco. Loli. Loli. La de puta. Y al final lo que hice fue curarle el lumbago. No me sale nada aquí yo. Nada. Me cago en la mano. Pero bueno, esperemos que cambie la ruina. Y hoy con lo que me estáis hondo de comer, está empeorando mi verano. Bueno, trae un huequecito ahí. Trae un hueco para hallar ratito. ¿De qué? ¿De qué? Para chis. Para contar chis, tío. El saquebola. ¡Hombre! El saquebola. Esto me lo regaló mi cuñado. Mi cuñado Ramiro me lo regaló. Esto he metido unas bolas aquí. ¿Eh? Qué alto es más grande. Y ahora sacamos el tema. Acordé del programa de Emilia Aragón, ¿no? De matemáticas. Tiene una vistosa que bolas. Esto es. La que esté calentita. Ahí está. Ahí está. La que saca Florentino. Florentino. La cara de... ¡Uy! ¡Sexo! ¡Oh! ¡Oh! De guarrería. ¡Oh! Guarrería, guarrería. Dios que de sexo no hay ninguno que se pueda contar. ¿Cómo que no? Ya le ponemos el pic. Ya hacemos nosotros pic. Ahí está. Paco, Paco. Hace mucho tiempo que no tenemos relaciones sexuales. Y dice... ¡Tenemos! 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 ¡María! ¿Abro la puerta a qué? ¡María ya! Y dice... ¡Pero ya! Haber estado atenta. ¡Joder! No sabe nada. No, no, no. De sexo yo creo que... No, no, no. Cambia, cambia. Cambia, cambia que de sexo no hay. Cambia, cambia. De sexo no hay. Uy, qué bueno de las bolas esto ahí. Uy. A ver si se abre este. De borracho. De borracho. De borracho. Borracho. Borracho caído. Borracho caído. Abra cada... Abra cada... Abra cada... Abra cada... ¡Saca otra bola! ¡Saca otra bola! ¡Venga! ¡Saca otra bola, Luis! Yo mismo la saco. ¡Venga! Yo saco. El tema pasó. Este es tema conjunto. Tema conjunto. Sí. De deporte. ¡Uh! De deporte. De deporte. Yo de deporte ya me habéis visto. Dice papá. Quiero un chándal de Nadal. Dice tú lo que quieres es un bañador, ¿no? Es un pantalón de Nadal, dices. Un bañador. El hijo de puta. Lo que quieres es un bañador, niño. Dice que llegó una habitación a la Villa Manrique. ¡Au! ¡Au! Y llegó una hora antes de inspeccionar el campo, Luis. Dice que estaban todas las aficiones allí con metralletas. ¡Uf! Y yo de la habitación le dije al delegado, hombre, esto... ¿Cómo es? ¿Qué pasa aquí? La gente con metralletas. Y dice, no, hombre, porque aquí... Cada vez que mete un gol en el equipo y gana... Pues pega un tiro al aire. Y le dice el hábito. Y cuando pierde, dice aquí no se va a dar cazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno sabemos! ¡No sabemos! Estamos embatidos. Estamos embatidos. No sé por qué. Debemos ser muy buenos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí tenemos una bola para aburrir. Aquí tenemos una bola para aburrir. Aquí tenemos una bola para aburrir. Una más. De médico. ¡Uh, de médico! ¡Uh, de médico! ¡Uh, de médico! El médico forense, que estaba... Iba a hacer una autopsia allí a uno que él había parmado. Se había ido para el patio de los callaitos y hace ahí. Y cuando quita la cremallera y lo abre, no vea el pedazo de guanelo que tenía. Pero una cosa es el forense con las manos en la cabeza. ¡Me cagan las muertes! ¡Ya lo he visto! ¡Esto es mi vida, Dios mío! ¡Esto es una pena enterrarlo! ¡Esto no se puede enterrar! ¡Este hombre! Le cortó el tema. Se lo cortó. Y dijeron, ¡Esto tienen que ponerlo en un museo o algo! ¡Esto es un espectáculo! ¡Pero no vea un pedazo de Cayetano! ¡Que no vea! Y lo cogió y lo metió en una bolsita allí. Se lo llevó para su casa. Cuando llega a su casa le dice, ¡María! ¡Paca! ¡Mira lo que es! Y lo abran allí. Y se lo enseñan. Y dice, ¡María! ¡Ay, no me digan eso ha muerto Paco! ¡Jajajajaja! 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 ¡Y se irá para terminar! ¡Jajajaja! Es que entró en el médico con 350 kilos. ¡Mu! Dice, doctor, soy Esteri. Dice, Esteri, ¿tú lo que eres, obélico? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! yo creo que para terminar esto hombre para terminar esto ya lo voy a terminar con el la llamada a ciegas mira tú puedes llamar a una persona de tu agenda a la que tú quieras vale le pone el altavoz para que la escuchemos y tú solamente puedes decirle lo que aparece aquí yo te voy pasando puedes adornarlo un poquitito claro tú lo puedes adornar como tú quieras yo voy a seguir tu ritmo vale para que no te pierdas vale vale pues venga voy a llamar y a ver si eres capaz de llegar al final digo a quién voy a llamar a mi representante a tu como está antes que nada como estaba bien puede hablar o no mira que te que te voy a contar una cosita importante vamos que ahora mismo tengo un marrón que flipa one no vaya a contar nada por favor no lo sabe ni la manuela ni nada de mi familia ni nada no te lo vas a creer no te lo vas a creer escúchame me acaban de llamar del gobierno del ministerio de defensa y me van a meter un puro pero que no tiene te lo imaginas guan por llamarme comandante te lo juro me ha cogido un tío y me ha vestido de limpio estoy acojonado escúchame que es que se han recibido quejas de comandante de de toda españa que si el comandante de no hay que de marina que si el del aire que el que si en serio de que estoy aquí cagado que la gente a la relación a la palabra comandante con el cachondel con la guasa que hay un comandante en madrid carbo hay uno carbo que dice que se ríen de él que tengo que borrar todo lo que haya con mi nombre en todos lados todos los vídeos de youtube en todas las redes en los carteles de las actuaciones todo lo que haya publicado en facebook y por más que yo intentaba hacerlo un poquito más suavecito escúchame pero vamos a ver que me ha hablado hasta de cárcel y todo digo que está hablando usted me por favor que está hablando pero en blanco guanito mío que nuestro nombre tarde que comandante registrar pero yo que sé por haber como se lo explica a tu al colega estamos pero que el tío yo me creía que era broma se lo dicho el tío decía que es un delito gravísimo que la semana que viene dice que quieren que yo hable hasta con margarita roble que con la con la chiquitita es la de la ministra de defensa y art y yo riéndome pero cuanto más reía cuanto más me reía más cojones me se ha partido el día 5 de mayo vamos a un evento de militares que el día 5 de mayo vamos a un evento de militares pues allí es donde me pueden pegar ya como gente por allí ya escúchame que me están llamando otra vez que me están llamando otra vez te voy a dejar guante de agua que voy a hablar también luego te llamo luego te llamo y te cuento vale picha mía venga un abrazo cojones gracias por escucharme y 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